¿Cuántas personas personas se perderán y nadie protestará? ¿Cuántos pequeños van a llorar y nadie lo evitará? Un poco de amor no hay más que pedir para vivir. ¿Cuántas miradas se esconderán pretendiendo no saber que al mundo herido hay que ayudar? Y haz de todos el deber con una oración Y un poco de fe ayudaré. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Vamos hermanos que el llanto cuelo nos deja hacer la paz. Todos unidos de corazón que la unión nos salvará. Un poco de amor para ti, para mí, para vivir. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Llámame y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Llámame y yo vendré por ti. Háblame, te escucharé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caer en la maldad? ¿Por qué odiar así? Cuando hay tanto y tanto que dar. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Voy bien. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Solo para ti. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti. Voy a dar todo para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti Voy a dar todo para ti Ayuda y abrigo, abrazo de amigo, amor para ti